Estuvo bien, Argentina tiene buenos jugadores, buena jugura y bueno, fue una falla del Messi, por ahí yo le culparía a él pero después, hincho para la Argentina desde luego y estuvo buenísimo ¿Qué opinás de la decisión de Messi de abandonar la selección? No me parece la idea justa porque es muy importante para el equipo de la Argentina y bueno, no me parece justo, no estoy de acuerdo con eso Dejan mucho que desear cuando llegan a la final Es un partido que era para ganarlo tranquilo y después de la expulsión de Marco Rojo se vio la Argentina que no tenía idea de juego ¿Qué opinás sobre la decisión que tomó Lionel Messi de abandonar la selección? Y en parte es entendible porque recibió muchas críticas desde la final de Alemania hasta la final de Brasil ahora con Chile nuevamente y es entendible Estuvo los dos muy jugados Jugaron los dos bien Messi igual se la jugó harto Vidal por otro lado, por Chile así que sí estuvo disputado y esto llegaron a penales así que al que hayan llegado a penales estuvo bueno ¿Dónde se está festejando? Obvio Los resultados no se dan muchas veces no siempre se triunfa pero bueno nos da bronca a todo el mundo nos da bronca porque queremos salir a la frente más Messi que no ha conseguido nada a nivel nacional pero no depende de él o sea, para mí tiene que seguir tiene que seguir La performance de la selección no fue mala y Messi tiene razón de no querer jugar más en la selección porque me hace acordar cuando Francesco lo jugaba para la selección uruguaya rendía en River pero no rendía en la selección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!